Seguimos en Somos Noticias, terminaron las vacaciones de invierno y hubo récord de visitas en el Museo Pueyrredón y en la Quinta de los Zumbúes, fíjense. Fue una invasión de chicos, la verdad que la propuesta modo arte, con talleres, distintos talleres, fueron cuatro talleres, todavía hoy estamos en el taller de origami. La semana pasada estuvimos retratando a Mariquita, que fue un taller de retratos, un hit realmente, y el jueves pasado la intervención de fotografías históricas de vida cotidiana, también con técnica mixta. Hoy tenemos el origami con Pedro Aparicio, ya son varias vacaciones de invierno que venimos invitando a los chicos a que vengan al museo, que vengan de una manera distinta a la que vienen a una visita escolar, que vengan a disfrutar, que vengan a hacer cosas, que vengan a hacer... En este año la propuesta es arte, pero bueno, para nosotros es una alegría poder recibir a los chicos con sus padres, con sus familias, con sus abuelos, como vienen en estas vacaciones. Y bueno, felices, www.quintaloszumbúes.com.ar. También pueden entrar en el Facebook San Isidro Museos, seguir la página de Instagram San Isidro Museos o Quintalos Zumbúes. Vine a pintar, a pasar con mis abuelos, y lo recomiendo para los chicos de cuatro, cinco, lo que quieran, que les guste pintar y hacer origamis. Nos acercamos porque lo encontramos en la página de internet, y la verdad que era una buena oportunidad de conocer un museo y de hacer alguna actividad con los chicos. Me parece espectacular la propuesta para los chicos, para los grandes, para poder disfrutar, para poder compartir con los chicos, hacer alguna actividad con ellos. Está entretenido, es accesible para todo el mundo, es gratuito, que también ayuda mucho. Vinimos acá con toda la familia, nos enteramos a partir de internet. Vinimos ya a otra jornada que se hizo de la barranca acá en el Museo Porredón, y de ahí nos enteramos de más actividades. Entonces, esta nos pareció interesante, y por suerte el día acompañó este hermoso. Me parece bárbaro, me parece rígido, porque así los chicos pueden, todo el mundo lo puede usar, ¿no? Grandes y chicos, que sigan haciendo cosas así de lindas, que puedan juntar a la familia, a los chiquitos, que la pasen bien, me parece genial.